y no es un cotorreo. Esto es serio. No estamos bromeando con ustedes. El problema es que los doctores, que el señor que fue al doctor dijo, no, no te preocupes, no te va a pasar nada. Claro. Ya, le le voy al cerebro y la gente la va a seguir tomando. Es opción, señores. Lo que trata este programa es que usted entienda de que todos los químicos tienen efectos secundarios y se han comprobado que estos químicos, la gente está quedando ciega. Así que, si usted quiere quedar ciega, haya su conciencia. Nunca diga, no hubo un programa que nunca me avisó o me previno de una ceguera, pero mucha gente está quedando ciega, está viendo borroso. Así que, cuidado con la meformin, con el actos, abandia, etcétera, etcétera. ¿Tienen alguna pregunta? Hábleme. Hábleme. Para esto, el yacón, que es una planta andina. ¿Para qué sirve, mi estimado Alfredo? Hábleme.